Queridos amigos, queridos amigos, estamos iniciando una nueva etapa, una nueva aventura. El tema es precisamente temas motivacionales con la coach internacional, coach internacional Evi Elisa. Aquí, iniciando con una hermosa luna llena, este 22, jueves 22 de febrero de 2024, aquí en El Camino Real. ¿Cómo estás, Evi Elisa? Hola, estoy muy bien, estoy muy contenta con esta nueva faceta de coach motivacional. Soy licenciada en comunicación y pues me da mucho gusto estar feliz y alegre siempre, aunque a pesar de todas las peripecias que podamos pasar en la vida, siempre creo que hay una luz en el camino. ¿Qué te da alegría a ti? ¿Qué te da felicidad? Me da felicidad escuchar música, me da felicidad sobre todo el amanecer, el respirar, lo he aprendido a valorar muchísimo. Y saben que el respirar es el aliento de vida que tenemos, tú sabes, el nuevo día es para empezar, iniciar proyectos, estar contentos, estar alegres de hacer lo que nos proponemos cada día. Nos están preguntando, ¿qué le pidió Salmón a Dios? ¿Le pidió sabiduría? Le pidió sabiduría, pero al final se deprimió, ¿tú supiste? ¿Qué pasó? Porque él descubrió, según él, de que trabajó para otros. Y sí es cierto, a veces, es verdad ese dicho, ¿no? De que nadie sabe para quién trabaja. Y bueno, eso le pasó a Salomón, hizo todos sus templos, palacios y todo para Dios, pero resulta que ya se iba a terminar su reinado, entonces ya él no iba a disfrutar de eso. Pero se deprimió un poco, o sea, ¿qué pasó, no? Entonces, nadie sabe para qué, él hubiera querido disfrutarlo, pero se dio cuenta que fue hasta el final de su vida. Pero por eso tenemos que disfrutar paso a paso, es lo que yo les digo, ¿por qué vas hasta que se termine todo? Tienes que disfrutar el proceso, tus logritos, o sea, lo que vas teniendo éxito, éxito. El éxito de cada día es importante celebrarlo en tu corazón. Claro, bueno, una frase final para que el público se quede motivado y conserve la felicidad. Ay, bueno, una frase final, soy feliz porque tengo el gozo del Señor. Sí, tenemos que tener un Señor importante en nuestras vidas, bueno, en mi caso es Dios. Entonces, ustedes tienen que tener un gozo en su corazón que no es necesario que estén así, alegres, alegres. No, el gozo se siente en el corazón y se ve la tranquilidad y la serenidad con la que vamos caminando día a día. Claro, pues comenta para ustedes, Manuel Temolzin y con la hermosa Coach Internacional. Evi Liza Internacional, Evelyn Lizarraga. ¿Dónde te localiza? Bueno, en mis redes es Facebook, Evi Liza, y en Instagram estamos como Evi Liza Love. O Evi Liza Love. Muy bien, y también en México, Locutor, arroba gmail punto com. Así es, y bueno, les agradezco mucho por estar conmigo y sean felices, chicos, los quiero mucho. Venimos a este mundo a ser felices. Bravo, vean qué hermoso, aquí en el Camino Real y la hermosa luna llena de 22 de febrero 2024. ¡Ciudad de México! 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 ¡Ciudad de México!